Al escuchar el discurso presidencial, terminé con una gran desilusión, como muchos de los peruanos, porque hemos escuchado propuestas y propuestas y hasta ahora no nos ha dicho qué cosa ha hecho. Ha pasado tres años y la verdad que no hay resultados. Anuncia además aumentos de presupuestos. ¿De qué sirven más aumentos de presupuestos si no hay capacidad de gestión? Si no ha tenido la capacidad de utilizar los recursos, por ejemplo, en el sector educación, a lo que va del año ha utilizado solamente 27%. En el sector salud, en lo que va del año ha utilizado solo 21%. Pero lo peor es el sector justicia, donde se construyen las cárceles, solo ha utilizado 7%. Entonces, ¿para qué sirven tantos anuncios si no tiene gente competente y capaz, técnica, de hacer las cosas bien? Cambia sus ministros, cambia la gente, deje de buscar dentro de los amigos de su esposa y busque gente capaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!